Gloria al Señor Vamos entonces hermanos a leer Éxodo, el capítulo Número 10 En su versículo 9 Amén Leamos todos Para la honra Y la gloria del Señor Jesús Moisés respondió Hemos de ir con nuestros niños Y con nuestros viejos Con nuestros hijos Y con nuestras hijas Con nuestras ovejas Y con nuestras vacas Hemos de ir Porque es nuestra fiesta Solemne Para Jehová Amén Siéntense Gritando Gloria a Dios Ya oramos Siéntense Tengan la bondad Ahí sentaditos Vamos a orar Amén Cierre sus ojos Ahí sentado Y oremos Señor Jesús de Nazaret Te pedimos Padre Celestial Háblanos Háblanos En esta hora Señor Necesitamos Cada día Más y más De tu palabra Enseñanos Señor Prepáranos Háblanos en esta hora Soberano Jesucristo En el nombre de Jesús de Nazaret Amén Amén Y Amén Demos alabanza al Señor A veces parece que por la costumbre Nos sentimos mal cuando oramos sentados Cierto Algunos Pero es bíblico Usted puede orar acostado Puede orar sentado Arrodillado Como quiera Puede orar y Dios oye la oración Y hay citas bíblicas Donde el Señor A través de su palabra Nos muestra Esas posiciones Por ejemplo Cuando Ezequiel Se estaba enfermo Por la costumbre Acostado Y le oyó Dios Pues el Señor le dijo Hasta que no te levantes de acá No te escucho No Dios lo oyó ahí Acostado Lo oyó Y el profeta Que le había mandado Dile a Ezequiel Que va a morir Y a él mismo le dijo No devuélvete Que el oro Y le voy a orar 15 años más Y estaba acostado Claro que porque está enfermo No Como el Señor me escucha acostado Entonces no me voy a arrodillar Me voy a acostar siempre Ahora No Si está enfermo Voy a acostado Hermanos Que a veces va uno a visitarlos Si están enfermos Y quieren levantar No Que decía acostado Que Dios también lo oye Sentados Dios nos oye O no nos oye Estará sentado La Biblia dice Cuando llegó el día de Pentecostés Estaban todos orando Y estaban sentados O sea Le dijo aparte Léalo Hechos capítulo 3 No estaban parados Ni arrodillados Estaban sentados Y ahí sentados Fueron llenos Del Espíritu Santo Sentados Arrodillados ¿Quién me muestra a alguien En la Biblia Que quedó arrodillado Inclinado Cantidades El publicano Estaba humillado Arrodillado Y con la cabeza abajo Pues Diferentes posiciones Y Dios Oyó la oración No importa Como usted la haga Lo que Dios quiere Es que lo hagamos De manera Sincera Que seamos sinceros Con él Gloria a Dios El tema En esta mañana Lo titule De quien Son hijos Vuestros hijos De quien son hijos Vuestros hijos Ustedes que creen Hermanos De quien son hijos Vuestros hijos Que dicen ustedes De Dios Usted está segura Que sus hijos Son de Dios Bueno allá quiero llegar Voy a decirle lo siguiente A veces pensamos Que todos Todas las personas Todos los seres Son hijos de Dios Pensamos eso Y usted habla Con cualquier persona Y porque cree Que cree en Dios Entonces dice Yo soy también Hijo de Dios Pero el Hijo De Dios Es el que anda Como enseña La palabra De Dios Es así O no es así El Hijo De Dios Es el que anda Conforme a la palabra Ese es Hijo de Dios Y si usted Y si usted lee En primera De Juan Dice El Hijo De Dios No peca Muchos creían Ser hijos De Dios Cuando Jesucristo Vino En carne Cuando Dios Se manifiesta En carne San Juan Capítulo 8 Y él le dice Y le explica De muchas maneras Y le dice Si fueras hijos De Dios Haría lo que Dios Quieren que haga Y dice No nosotros No somos hijos De fornicación No ustedes Hacen los deseos De vuestro Padre No nosotros Somos esto Y lo otro Y se justificaban Y sabe que le tocó Decir Léalo Juan 8 44 San Juan 8 44 Le tocó Al Señor Hablarle ya Y dice No entendéis Mi lenguaje En que lenguaje Estoy hablando Y le dice Directamente Vosotros Sois hijos De vuestro Padre El Diablo Le tocó Decírselos Como no lo entendieron De otra manera Ustedes son Es hijos Del Diablo Y los deseos De vuestro Padre Quereis hacer Él ha sido Homicida Desde el principio Y cuando habla Mentira De suyo Habla porque Es mentiroso Y padre De mentira Mire hermanos Que cuando Moisés Se acerca A Faraón Si usted lee Detenidamente La palabra Del Señor De parte De Dios Moisés Iba Y hablaba Al Faraón Y entonces El Faraón En esta ocasión Le responde Bueno Vayan ustedes Váyanse Pero déjenme A sus hijos Sus hijos Queden aquí En Egipto A ver hermanos Faraón Es tipo Del mismo Diablo Para que usted Entienda Faraón Está interesado En quedarse Con nuestros hijos Bueno Nosotros Tenemos que Aceptar La realidad Tenemos Hijos Que no son De Dios Aceptémoslo Hay hijos Hay hijos Que no son De Dios Pero que necesitamos Arrebatárselo Precisamente Al Faraón Para que sean De Dios Eso es lo que Está haciendo Moisés Faraón Faraón Se sentía Dueño De los hijos De los israelitas Y decía Váyanse Pero sus hijos Quedan acá Son míos Son míos Me pertenecen Los tengo esclavos Hermano Cuántos hijos De nuestros hermanos Son esclavos Del Faraón Esclavos Del Faraón Esclavos Del Diablo Pero sabe Que dice Moisés 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 Le responde Al Faraón Y le dice No señor Solos No nos vamos Hemos de ir Con nuestros Niños Con nuestros Viejos Es decir Desde el más Pequeño Hasta el más Viejos Nos lo llevamos Adorar a Dios Alabar a Dios Y hemos de ir Con nuestros Hijos Y nuestras hijas Tanto varones Como mujeres Y no solamente Eso Con nuestras Ovejas Con nuestras Vacas Hemos de ir Porque nuestra Fiesta solemne Para Jehová Es decir Todo lo nuestro Lo vamos a llevar A Dios Hermanos Y eso es lo que Muchas veces Nos hace falta A nosotros Dedicar Todo lo que Tenemos A Dios Nos falta Eso hermanos Dedicarle Todo a Dios Desprendernos De las cosas Materiales Y entender Que si usted Tiene algo Hermano No es suyo Es de Dios Hermano Eso Eso debemos Meternos En la cabeza Y a veces Hermano Quiero decirle Hermano A veces Desafortunadamente Nos aferramos Tanto A las cosas Materiales Nos aferramos Tanto Perdón Esta expresión A la basura Y no queremos Sacar la basura Hermano No queremos Y queremos Y queremos Aferrarnos A cosas Que no Que se Mueren Que perecen Cuando lo Verdaderamente Importante Son las cosas Espirituales Hermano A mi me pasa Hermano A veces Me toco Los bolsillos Y tengo Buena platica Hermano Dios me ha Bendecido Buena platica Ay que bendición Tengo buena Platica Dios me ha Bendecido Que rico Que bueno Mano Y al otro Día Cuando voy a Estoy pelado Porque cuando uno Tiene plata Y uno piensa En que me la gasto En que voy a comprar Eso Cuando me lo pensamos No tiene nada Y nomás le cae El recuerdo Que ayer Tenía buena plata Ay ayer Ay yo Porque me la gasté A veces hasta Nos duele Cierto Me la gasté Ya no tengo nada Que hago Y así mismo Estimado Hermano Así mismo Son las cosas De la tierra Las cosas De la tierra Pasan En un momento Pasan Y usted puede Tener algo Hoy Muy bien Y aferrarse De eso Y mañana No tiene Nada Y muchas veces Hasta dejamos De servirle a Dios Por cosas materiales Por el trabajo Por la casa Por esto Por lo otro Y hasta dejamos De venir al culto Y hay gente Que solo viene al culto Cada ocho días No les importa Estamos por lo menos Enseñando los días Miércoles Como aprender A predicar Algunos No les importa No voy por allá Yo voy el domingo Los que viven lejos Yo los entiendo Y los excuso Pero hay gente Que vive cerquita Hermano Cerquita Y no vienen al culto Y no quieren aprender ¿Por qué? Porque están ocupados En el mundo Y cuando el Señor Venga ¿Sabe qué le va a decir? Estás ocupado Quédate ocupado Me voy Y mientras tanto El faraón Coge a nuestros hijos Y vea Venga para acá Y hasta nosotros mismos Esclavizados Encadenados Amarrados Y como estamos así Inclusive No solamente Nos descuidamos En la vida espiritual Sino que empezamos A ver Todo lo vemos Negativo Todo lo vemos Malo Ya ni la palabra Del Señor Nos entra Nos rebota Llega Si acaso entra Y sale por acá Si acaso entra Si no ni entra Y muchos A veces los escucho Este hablar Solamente Recuerdos Yo antes Hacía esto Yo antes Era esto Y lo otro Y ahora Vea Amordazado Pereza Pereza para ir A los cultos Pereza para orar Pereza para buscar A Dios Pero yo quiero decirle En el nombre De Jesucristo Hermanos Quiero decirle En el nombre De Jesucristo Dios No está muerto Dios no está muerto Él está vivo Y si usted está sintiendo Hermanos Se está sintiendo Débil Se está sintiendo Que está mermando En su vida espiritual Si le toca decir Lo que dijo Moisés Hemos de ir Hemos de ir Hay que perecer Al culto El miércoles El sábado Vamos Para el culto Vamos Salos Con nuestros Niños Con nuestros Viejos Con nuestros Hijos E hijas Hay hermanos Que vienen Al culto Y dejan Los niños En la casa Y después Crescen Los muchachos Y que les toca Hacer Pastor Ayúdenme a orar Para que mi hijo Se arrepienta Y cuando Tuvo tiempo De traerlo A la iglesia Y de Infundirles Principios Cristianos No lo hicieron No mi hijo Quédate en la casa Cuida la casa Porque nuestro Dios Es tan pequeño Que no guarda Las gallinas Toca ayudarle ¿No guardará El Señor Una bendita gallina? ¿Será que es capaz El Señor De guardar La casa Y después Nuestros hijos Quedan en Egipto Y después Ahí si pedimos Oración Hasta de iglesia En iglesia Pastor Que vemos Ay pastor Ayúdenme a orar Por mi hijo Está afuera Está en Egipto Hermanos Cuando nuestros hijos Están pequeños Es donde debemos Traerlos a la iglesia Infundirles Principios Cristianos Hermanos Voy a decirles Que tanto trabajo Tenemos que hacer Con ellos Para poder Que ellos Vayan con nosotros Hermanos El salmo 127 Dice Herencia de Jehová Herencia de Jehová Son Los hijos Recompensa Es el fruto Del vientre Hay una historia Hay una historia No se si la han escuchado De un hombre Que recibió Una herencia Y le cuento Que el hombre Sabe que hizo Con esa herencia Los padres Le dejaron Mucha Mucha riqueza Y el hombre Lo que hizo Fue Contratar Mujeres Que venden Su cuerpo Compro No se cuantos Miles de dólares En trago En vicio Y hermano Ese día Se le varan Dos Tomo trago Hizo De todo Con mujeres Y hasta Se metió Una sobredosis De droga Y murió Y el juez Que después Y todos Los que fueron A hacer levantamiento Y todo eso Decían Hombre Malgastar De esa manera La herencia De los padres No se Que le Que le dice A usted Ese texto Herencia De Jehová Son los hijos Que le dice A usted Ese texto Hermanos Si son herencia De Jehová No será Que nosotros Debemos cuidar Muy bien Esa herencia No será Que nosotros Debemos Proteger Esa herencia Que Dios Nos ha dado Dedicarnos A Dios Pero entonces ¿Cómo hacemos Para cuidar Esa herencia? Debemos darle Formación Educación Educación Enseñarles Convicción Responsabilidad Consagración Y Valores ¿Qué es formación? ¿Alguien sabe Que es formación? ¿Ah? Voy a darle Una idea Formación ¿Cuántos Me han comprado Sus hijos O cuando estaban Niños Jugaron Rompecabezas O armaron Rompecabezas ¿Si me hicieron? Hay un poco De fichas Y usted Para Armar Lo que debe hacer Eso se llama Formar Va poniendo Ficha La ficha En su debido Lugar Y cuando Se da cuenta Hay una imagen Un dibujo Eso se llama Formar Eso es formar En otras palabras Formar Es darle A nuestros hijos Lo que les hace Falta Eso es formar Así en efecto Formar Formarse ¿Y quiénes Son los encargados De formar A los hijos? ¿La escuela? ¿El vecino? Quiero decirle Que hay Cuatro entes Importantes Para la formación De nuestros hijos Pero hay uno Que es el Más primordial El más importante Y es La familia La familia Es el ente Más importante En la formación De nuestros hijos Ahora la familia Se compone ¿De quiénes? La familia Se compone Padre Madre Hijos Entonces Los principales Hermanos Formadores De los hijos Son los Padres Amén Somos los Principales Hermanos Para formar A nuestros hijos No somos Perfectos Pero si cada día Nos ponemos En la mano De Dios Para darle Una buena Formación A nuestros hijos Hermanos Nuestros hijos Serán personas Que más adelante Nos van a Inorgullecer A nosotros Vamos a tener Orgullo De ellos Gloria al Señor La primera Es la familia O los padres ¿Cuál será la segunda? Los formadores De nuestros hijos ¿Cuál es la segunda? Primero familia Segunda Segunda Es el entorno Social En que la persona Nuestros hijos Se desenvuelven ¿Por qué el entorno Social? Porque ellos También aprenden Depende El lugar Donde Crecen Por ejemplo Un niño Que crece En un barrio Muy pobre Muy bajo ¿Cuántos Conocieron La antigua Calle del Cartucho? ¿Conocieron? ¿Cómo hablan Esas personas A las cuales Les llaman Los ñeros ¿Cómo hablan? Ah Hola ¿Qué más? ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¿Sí lo han Escuchado Que hablan Así los ñeros? ¿Cómo habla Un hijo De un ñero? ¿Cómo habla? Igual Igual habla ¿Cómo habla Una persona Que crece Por ejemplo En pasto ¿Cómo hablan Los de pasto? ¿Ah? Chichay 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 Qué frío Chuchuca Qué calor Ustedes hablan Así también Porque están Muy cerca Por eso Cuando los Caucanos Van A Cali Les dicen También pastuzos Porque hablan Muy parecido Porque ese es El entorno social Donde viven Alguien dijo Lo que pasa Es que los Niños Estadounidenses Los gringos Son más Inteligentes Que los Colombianos Porque un niño Allá de dos Años Ya habla Inglés Entonces Porque Es más Inteligente ¿Cierto? No señor Porque es El entorno Social Donde viven Es el idioma Que manejan Entonces Por eso Qué van a aprender Ellos Qué es lo que Ellos Escuchan ¿Ah? Que escuchan El idioma Del entorno Social ¿Cierto que sí? Ahora Si fuera De esa manera Entonces Son más Inteligentes Los colombianos Porque el idioma Del mundo Más difícil Para aprender Es el español ¿Usted cree Que una persona De Estados Unidos Le va a entender Usted Cuando dice Chuchuca? ¿Ah? Eso Chichuca Chichuca Ayúdame A entenderlo Señor O chichay Y buscan En un diccionario Y dice Esa palabra No está En el diccionario ¿Qué será? ¿Ah? Ah, cacay Ah, caray ¿Cómo hablará Un niño Que crezca En la selva Por ejemplo ¿Cómo hablará? Un niño Que crece En medio De monos Por ejemplo Hablará español Inglés Portugués Le digo ¿Cómo se comunicará Un niño Que crece En la selva? Como un animal ¿Cuántos Han visto A Tarzán? El hombre Mono Camina Como mono Se rasca Como mono Y se mueve Y se mueve Y se mueve Colgándose Traerlos A la iglesia A la iglesia Y el que Y el que anda Y el que anda Con sabios Sabios Será también Hermano Entonces dígame Si no es importante El entorno social Es por eso Que nosotros Debemos Hermano También mirar Con quien Se juntan Nuestros hijos Alguien dijo Por ahí El que con la miel Anda Hermano Algo Se le pega Es así O no es así Y cuando menos Pensamos Salen nuestros hijos Diciendo malas palabras Y usted se pregunta ¿De quién aprendió eso? De algún amigo No muy buen amigo Hace días Escuchaba Una niña Hermano Un compañerita De Isabela Tenía un lápiz Que no era de ella Y entonces Mi esposa Creo que ve Que le dijo Ay eso no es suyo Y como ve Que le dijo Muy fácil Uno le raspa El nombre Y le pone El diuno Alguien podría decir Ah no Es que mi hija Es muy inteligente Es que mi hija Es avispada Se cuadró El lapicero Avispada Lo que es Es ladrón Hermano Y cuando uno Ve eso En un chiquillo ¿Qué hay que hacer? Hay que corregirlos Pero hay padres Que ven eso Y ni siquiera Corrigen A sus hijos Entonces ¿Qué están formando? Están formando A un futuro Buen ladrón Para que sepa Porque como no Los corregimos A tiempo Después lo que Hacemos es Llorar Después Llorar Y muchos Hermanos Muchos De los delincuentes Hoy en día Le echan toda la culpa A sus papás Si usted Me hubiera Corregido A tiempo No estuviera Yo en esta situación No estuviera En la cárcel No estuviera Pagando esta condena O no estaría Condenado a muerte Si me hubiera Corregido Pequeño Y a veces Nos da temor No, que pesar Pegarles Que pesar Hermano No es pegarle No es pegarle Es corregirlos Lo que la palabra El Señor Nos enseña Corregirlos Y la Biblia Dice Que el que ama A su hijo Desde temprano Lo corrige Y usted cree No es que tiene Dos o tres añitos No entiende No entiende Si entiende Entiende hermano Es más Si usted le dice Fíjole Dos o tres añitos Él ya sabe Que quiere decir eso Pero los dejamos Hacer lo que ellos quieran Los dejamos Hacer lo que ellos quieran Entonces Que sucede Es por eso Que después Tienen que llorar Luchar Y a veces 15, 17 años Hermano Lo invito Al funeral De mi hijo Eso es lo que pasa Porque no le damos Formación A nuestros hijos El tercerente Es la escuela Y el cuarto Es la Iglesia Hermano Es importante Que formemos A nuestros hijos Yo les comentaba Ustedes Cuando yo llegaba Algo A la casa Con algo Que no era mío Hermano Me cogían de la mano Y con un garrote En mi casa ¿Sabe con qué Nos corregían? Nos corregían Con un garrote De cuervo y vaca Eso queda Envueltico Ay Es sabroso Hermano Eso es una elegancia Hermano Vea uno como padre Con uno de esos Uno se goza Uno no necesita Si no mostrárselo Al niño Y él va Es rapidito Lo que lo mande Que eso duele Y sabe que Le tenían nombre Le llamaban San Martín De Porres Así se llamaba San Martín De Porres Y cuando se enojaba En la casa Un tío mío Que nos pegaba Decía Vaya Tráigame San Martín De Porres Los hijos De él Iban Tenga papi Y cuando Me mandaba A mí Espere Que ya lo traigo Espere Hasta luego Yo no lo llevaba Ni boca Fuera Pero después Que llegaba A la casa Hermano A veces Ya estaba Acostadito Arropado Con quererme Dormir Y cuando Venga Que usted Bebe una Pero eso Si lo acostan A uno calientico 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 Pero todo eso Sirvió Para que Tuviéramos Una buena Formación Hoy en día Los derechos Humanos Le dicen A usted No le puede Castigar No puede Pegarle A su hijo Porque si no Lo meten A la cárcel ¿Has escuchado ¿Ha escuchado eso? Esa es una doctrina Del diablo ¿Sabe por qué? Porque el diablo Lo que quiere Es que se levanten Niños desobedientes Niños rebeldes Niños rebeldes Niños rebeldes Niños que no Respetan a sus padres Niños groseros Es lo que el diablo Es lo que el diablo Es lo que el diablo quiere Una sociedad Desordenada No sé si Erika Recuerda Una vez Nos hizo Un berrinche ¿Ustedes saben Que quiere decir Berrinche? Amén No, yo les pregunto Porque en otras partes Berrinche es otra cosa Es una pataleta Porque en otros lugares Berrinche es cuando El niño se orina En la cama Berrinche Berrinche En otro lugar Ustedes nos hizo Una pataleta No sé si Erika Recuerda ¿Dónde fue eso? En la tola Me parece Creo que fue en la tola Por un bombón Algo así Y eso se enojó ¿Y sabe qué dice? No la corregí En la casa No la corregí Pero llegué a la casa En la calle No la corregí Pero llegué a la casa Hermano La cojo yo Y le pegué Tres Tres No, dos Yo le doy siempre dos Y esa vez Tenía el cuerito San Martín de Porres Nos lo llevaron Especial Un hermano dijo Hermano Yo se lo hago ¿Sí o no? Me lo hizo un hermano Y nosotros lo teníamos Colgado en la sala La sala La sala Le pegué dos nomás Piau Piau Dos Esos hijos quedan bailando cumbia Hermano Y eso arde Ay mamita Como dice en la costa Hasta el sol de hoy Nunca más Me hizo esos Esos pataletas Hermano Hasta el sol de hoy No más ¿Por qué? Porque la Corregí Y cuando yo Ella hace algo Yo Piau Dos correazos Que lo sienta Y a veces Mamá ¿Qué le pasó? Mi papá Me pegó Yo le digo No Me pegué No La Corregí La Corregí Y cuando Y cuando ellos Dicen No Mi papá Me corrigió Entonces están diciendo Ah no Es que hice algo Que no estaba bien Y debo Cambiar ¿Si ven? Entonces debemos corregir a nuestros hijos ¿Si o no? Ah no Nos toca hacerlo Y esa corrección Dará a nuestros hijos una buena Formación Hermana Usted Mi hermana Póngase de pie Dígame ¿Cómo corrige usted a sus hijos? Yo le quiero colaborar Ajá Póngase de pie Eso Con una vara Especial ¿De qué es la vara? ¿De qué? Una varita de coca Y da bueno Es sabrosita ¿Si? ¿Cuántas veces le habla a sus hijos? Una vez Y ya van ¿Le tiene algún nombre a varita o no? ¿Dónde la mantiene? Ellos la quiebran A usted le toca estar haciendo varitas Toca tener una fábrica de varas Es bueno tener algo especial para corregir a nuestros hijos Es bueno Vea esta que tengo acá Esta es la de darle a Isabela Es de puro cuero Y de esto está sabroso Es rico Una vez El que día se me pasó la punta Y me dio en una pierna Y me dijo Uf Me ardió Bueno Y me ardió hermano Esa punta me pasó Y le estaba dando Y pum Y me pasó a mí Y yo Uy chichay Si Y era bueno Pero ellos Aprenden hermano Y a uno le duele Y después de corregirlo Después de corregir a su hijo ¿Qué hago yo con mi hija? Me siento Después 5, 10, 15 minutos Después que ya le pasó la lloradera Y que ya otra vez Me siento con él Y le digo Mi hijo Mi hija Te corregí Te corregí Y de esa manera Ellos aprenden hermano Aprenden hermano Entonces ¿Qué es mejor? Un susto a tiempo O después que usted tenga que sufrir Hay niños hermano? Hay niños que son vergüenza para los papás Hay niños que los papás no le pueden ni siquiera hablar a su hijo Porque ellos se levantan y hablan más duro que el papá Que vergüenza hermano ¿Ves hermano? Cuando nosotros hablábamos Nos metíamos Mi mamá decía Metí a la cucharada Cuando están hablando los adultos Y yo metí a la cucharada Mi mamá cogía una mano Y en la trompa me la pegaba hermano Me volvió trompón Me la daba en la trompa hermano Y decían No se meta que estamos hablando los adultos Y yo bien casca Después ¿Te crees que yo me volví a meter? Hay niños que son metidos en las conversaciones de los adultos hermano ¿Por qué? Porque no les enseñamos nosotros Enséñale a su hijo hermano Forme a su hijo Que sean buenas personas más adelante Imagínese Que después no tenga Usted mismo que avergonzarse Que alguien le pregunte ¡Ay! ¿A quién es el papá de este muchacho grosero? Y usted tenga que esconderse Es del vecino Entonces dígame Padre familia Si no tenemos trabajo con los muchachos El trabajo es grande Vean No soy perfecto No soy perfecto Pero yo trato cada día De ser mejor hermano Y de infundirle también a mi hijo A mi hija Infundirle también Lo que a mí me Inculcaron Hay padres de familia Que nunca Nunca hacen el altar familiar Con sus Con su familia en la casa Y no le quiero pedir el favor Que levante la mano Cuantos hacen el altar familiar No les voy a pedir Porque pronto los avergüenzo Hermana Erika ¿Nosotros hacemos el altar familiar aquí O no lo hacemos? Mi hija en el altar familiar Predica la palabra ¿Predica? Canta coros A la hermana A la hermana de él Se hace un día Vino y estamos Haciendo el altar ¿Cierto? La escuchó hasta predicar Que hasta nos hizo reír Y así aprenden A servirle a Dios Hermano Nosotros lo hacemos Ella lee la Biblia Con nosotros También Nosotros vamos Desde el Génesis Hasta el Apocalipsis Leyendo Ella lee Todos en ronda Leemos Cantamos coros Oramos por las peticiones Y hay mensaje ¿Y sabe qué? A mí me encanta Porque ella dice Casi siempre Papi póngame a mí predicar Yo quiero predicar Y casi en todos Los altales familiares Ella es la que predica ¿Cómo lo aprende ella? ¿Cómo lo aprende ella? Porque lo practicamos En mi familia En el hogar Lo practicamos Entonces ella aprende Y las cosas de Dios Las tiene acá En la mente En el corazón ¿Cuántos hacen eso En su casa hermano? Hágalo hermano Aprenda eso Aprenda eso de mí hermano Haga el altar familiar En su casa Con sus hijos Con su familia ¿Cómo es el altar familiar? Muy sencillo Es un devocional Que hacen en la casa Donde se lee la Biblia Donde cantan coros Si quieren predican Si no oran por la petición Y despiden ¿Pero qué significa eso? Cuando ustedes hacen El altar familiar En su casa Continuamente Dios vive en ese hogar Hermano Dios está ahí Y hasta los que no son Cristianos Se van adaptando Y van aprendiendo Las cosas de Dios En el altar familiar Van aprendiendo Escuchan la palabra Escuchan la Biblia Y ustedes Y lo más especial Les siembran a sus hijos El amor Por las cosas sagradas De Dios Y no es la única Perdón No es la única vez Que yo enseño de esto Estoy cansado De enseñárselo Pero no lo ponen Por obra Estoy cansado De decirles Hagan el altar familiar En sus casas Son cabeciduros Ustedes Cabeciduros El hijo sabio Alegra al padre Más el hijo necio Es tristeza De su madre Es lo mismo Hermano Porque hay otro texto Exactamente igual Pero entonces cambia La palabra tristeza Por vergüenza Es lo mismo Porque al usted Ver que su hijo Es un necio Obviamente usted No le da mucha alegría No Usted le da vergüenza Y le da tristeza Y lo peor Es que usted Pudo hacer algo Por él desde pequeño Pero como Un mal padre O una mala madre Viero decirle Hay hijos que se salen De nuestras manos Y yo le quiero decir En esta hora hermano Si sus hijos Se salen de sus manos Ojalá No sea porque ustedes No cumplieron Su rol de padres Sino porque ya el mundo Los envolvió Y otras cosas Pero que usted Hayan cumplido hermano Yo le digo al señor Señor Ayúdame señor Que Dios no lo quiera Aunque yo lo declaro Hermano Mi hija Es de Cristo Y será Para Cristo Pero si un día Ella dice Voy a tomar otro camino Dios no lo quiera Querré siempre Arrebatársela Al enemigo hermano Y no dejarla Ir para otro lado Porque yo como padre Tengo la responsabilidad Sobre mi hija Y a veces decimos No como el padre No hará cuenta al hijo Y el hijo fue padre Pero lo que esté Al alcance de mis manos Lo haré A fin de que mis hijos Sean salvos Bendito el nombre Del señor Dejemos hasta ahí hermano Vamos a estar de pie El tiempo se nos ha acabado Pero Hermanos Ya que estamos hablando De eso es importante Que sigamos aprendiendo De esto hermano Dios quiere Dios quiere Que nuestros hijos Nuestras hijas Y por decirlo así hermano Hasta nuestras vacas Sean salvas Todo lo que tenemos Sea de él Eso es lo que Dios quiere hermano Pero la pregunta es ¿Cuántos queremos hacer Lo que Dios quiere Que hagamos? ¿Cuántos en esta mañana Se comprometen Desde hoy A hacer el altar familiar En sus casas? Yo quiero ver hermanos Levantar Diga yo lo voy a hacer Yo quiero que ustedes Se comprometan Con Dios hermano Que en su familia Este Cristo hermano Cristo se mueva En medio de su hogar hermano Y que la gente En la noche Los escuche Ve como canta Están ando culto Que raro Y que usted pueda decir Vecino anoche Hicieron culto en su casa No El altar familiar Es que antes de irnos A la cama Adoramos a Dios Y yo le digo hermano Usted lo hace Y esta es familia hermano Cada día hermano Se levantarán Vea con más fuerza Con más poder Para servirle a Dios Señor Jesús de Nazaret Estamos delante De tu bendita presencia Cristo maravilloso Gracias te damos Señor En esta hora Por tu palabra Por tu palabra Que ha sido predicada Por tu palabra Que ha sido enseñada Señor Jesús Y ayúdanos cada día Señor a ser mejores padres Ayúdanos Señor A cumplir Con este trabajo Que nos has encomendado Señor Jesús Te lo suplicamos En esta hora Soberano Rey de Reyes Y Señor de señores Te lo pedimos Soberano Rey Ayúdanos En el nombre De Jesucristo De Nazaret Amén Amén Y Amén 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 Gracias.